Bienvenido a todos a Silvete Travels. En este video, estoy visitando la ciudad histórica de San Agustín en Florida. Quiero contarles algunos detalles que leí online, solo comparando San Agustín a San Juan. Yo encontré que el Fort San Felipe fue construido antes del Fort San Marcos. San Marcos es de San Agustín y San Felipe es en Puerto Rico. Y el Fort San Cristóbal de Puerto Rico fue construido después del Fort San Marcos en San Agustín. San Agustín fue encontrado en septiembre de 8, 1565. En comparación con San Juan, Puerto Rico, fue establecido en 1521. Este dato nos dice que Puerto Rico es más antiguo que San Agustín, Florida, distrito histórico. Y visitando San Agustín, el Fort San Marcos me hace sentir como casa. Espero que te guste este video, caminando San Agustín con decor de Navidad. Suscríbete y dale a like. Suscríbete y dale a like. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.